Mano derecha. . . . . . . . ¡Gracias! Vale, mano izquierda. ¿Ya así? Vamos a la con más fuerza. Vamos a la con más fuerza, porque... Por favor, con la conmigo. Ya venía el otro día. ¿Vas a separar? ¡Ya con tres! Está pegajosa con la pintura. ¡Héctor! ¡Mira, mira! ¿Profe, has dicho que va a salir más menos? Sí, vale. Pero el ángulo es un poco más fuerte. Vale, ya podéis hacer floritura. Oye, ¿cómo acabó? Yo no lo voy a ir. Pele, la pierna y el barrio. Ya, ya. Yo vivo. El unidad. Contra la pey. Contra la pey, eh. Contra la peña a un torno. El bockets, sube de patracha. Sí, la verdad. 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 Sí, la verdad.